Ho, 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 Voos Teg Tumale mamo pa que mi gata prenda los motores Tumale mamo pa que mi gata prenda los motores Tumale mamo pa que mi gata prenda los motores Tumale mamo pa que mi gata prenda los motores Que se me paren que es lo que tienes pa que le de Duro! Mami yo se que tú no tenes every cause Duro! Lo que me gusta es que tú tienes que llevar Duro! Todo me解es ella sale a vacilar Duro! Mi gata no puede jangiar porque Ella le gusta la gasolina, dame más gasolina Como le encanta la gasolina, dame más gasolina Ella le gusta la gasolina, dame más gasolina Como le encanta la gasolina, dame más gasolina Ella pende la turbina, no discrimina No sé qué es de mi país, de marquesina Se acica a la tapa a la esquina No sé qué es de mi país, la sombra la escondida Asesina, me domina En el carro, motoraje y emociona Tiene sustancia de adrenalina Cuando escucha el reggaetón de la cocina Ella le gusta la gasolina